Estimados telespectadores de todo el territorio nacional, se ha presentado en las últimas horas la imputación formal contra el exgerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Tele. El Ediluice Franco pasó la noche de este pasado miércoles en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El Ministerio Público ha procedido a la jornada de este jueves a presentar la imputación formal contra el exgerente general de Intel durante el gobierno transitorio de la señora Janine Áñez. De acuerdo a la información, Ediluice Franco está siendo investigado por el desvío presuntamente irregular de 390 mil dólares americanos a una empresa fantasma en el Perú que supuestamente habría sido contratada para mejorar el servicio de fibra óptica de Intel. Sin embargo, esos recursos nunca fueron depositados en una cuenta de esta empresa peruana y fueron desviados a una cuenta particular de una funcionaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Tel. Vean ustedes, Ediluice Franco va a ser puesto en las próximas horas a disposición de un juez cautelar. La Fiscalía está solicitando su detención por los próximos seis meses. ...que ha habido un daño económico de 389 mil a la empresa de Intel. Es por esa razón que en horas de la mañana declaraba el exgerente quien ha sido aprendido mediante una resolución fundamentada que establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal por los tipos penales de enriquecimiento ilícito y conducta anticonómica. ...estos dos tipos penales que se adecúan y se subsumen a su participación en cuanto a esta persona ya que él como gerente era quien habría aprobado estas transferencias en diferentes tipos de montos que ascienden a 389 mil dólares ...donde se hace la transferencia a otra empresa subsidiaria de lo que es uno de los accionistas de Intel que es Telecom, donde vamos a solicitar la detención preventiva de esta persona en el penal de San Pedro por el lazo de seis meses. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha dado a conocer que se debe investigar al entorno del exgerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Intel. ...es más, el ministro de Obras Públicas ha pedido investigar a dos personas allegadas al exgerente general de Intel. Se tratarían de dos secretarias que tendrían mucha información respecto a pagos, procedimientos y una serie de hechos que se habrían gestado en esta empresa de telecomunicaciones. De acuerdo a las declaraciones del exgerente de Intel, el señor Ediluís Franco, obviamente ha comprometido a todo el directorio. ...y yo estoy observando el papel de la síndico. Entonces, todos ellos tienen que ser convocados por la Fiscalía. Pero además de eso, ha develado también que el señor Ediluís Franco entregaba su sello facsimil a dos personas, a sus dos secretarias que tenía en ese momento. ...en esta declaración también dice que el señor Iván Arias debe de haber conocido en el tema de los recursos del Prontis. Por lo tanto, el señor alcalde de La Paz, ahora ya posesionado, ha dicho él tácitamente que va a ir cuando sea convocado a la Fiscalía. Entonces, nos parece correcto que todos los ciudadanos, cuando hay actos irregulares y que nada tengan que ver, obviamente tienen que estar llanos a que se los investiguen. ¿Qué dice el diputado Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, respecto a este proceso de investigación que ha derivado en la aprehensión de Ediluís Franco, pero además de una exfuncionaria de Intel que habría desviado los recursos económicos a cuentas particulares? Parece el diputado opositor, cree que todos los presuntos actos de corrupción del gobierno transitorio y del gobierno actual deben ser investigados, pero debe existir una investigación imparcial sobre este tema. Lamenta que el gobierno nacional esté utilizando la justicia para desgastar a las autoridades electas, pero también a quienes se han administrado en su momento a la cosa pública. Tiene que existir una investigación imparcial, tiene que haber una investigación de la justicia, pero tiene que ser imparcial. De lo contrario, no podemos confiar en la justicia y en las sentencias que vayan a emitir, porque obviamente tienen tintes políticos. En ese sentido, el rato que existe una reforma judicial, en ese momento recién vamos a tener la confianza de que en este país se está buscando justicia y no revancha. Lastimosamente, todos los casos han sido armados, todos los casos han sido con una intención política. Lo que nos muestra que puede existir una persecución política porque ellos tienen la intención política del desgaste, del desgaste a las autoridades posesionadas, del desgaste a las gestiones que están empezando, cuando en realidad deberían servirse del apoyo de la población y de las autoridades electas posesionadas para tener objetivos en conjunto y por supuesto darle soluciones a la gente, que eso es lo que está esperando de las autoridades posesionadas y por supuesto del nivel central. ¿Qué dice el diputado del MAS, Rolando Cuellar, respecto a este proceso de investigación en torno a la empresa nacional de telecomunicaciones Entel? Rolando Cuellar ha aplaudido la aprehensión de Luis Franco, dijo que el ex gerente de Entel debe responder por estos gastos. Rolando Cuellar ha pedido se amplíe la investigación contra la ex ministra de comunicación del gobierno transitorio de Yanine Áñez, hablamos de la señora Roxana Lizárraga, cree también que Iván Arias debe responder por este tema, ya que no es posible, dijo que se haya sacado de las arcas de esta empresa estatal cerca a 400 mil dólares americanos. Es más, el vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña espera que Iván Arias sea arraigado, porque más temprano que tarde va a tener que responder por estos hechos. Bueno, nosotros aplaudimos al Ministerio Público, no solamente se tiene que aprender al gerente de Entel, tiene que aprenderse inmediatamente a la ex ministra y viceministra de comunicación, que ella fue la responsable, la que dirigió con el ministro de Obras Públicas, esta institución sobre el pago fantasma a una empresa fantasma en el Perú. Nosotros le pedimos al Ministerio Público ampliar la investigación y que la prenda a la ex ministra de comunicación del gobierno de Yanine Áñez, después fue viceministra de comunicación. No se la ha mencionado a ella cuando ella es la actora intelectual material de este hecho con el señor ministro de Obras Públicas de esa gestión. Le pedimos al Ministerio Público ampliar, y no solamente el gerente, hay muchos responsables para que cerca de cuatrocientos mil dólares paguen a una empresa fantasma peruana. Yo creo que él no ha hecho solo, aquí hay una organización criminal que está a la cabeza de la ex ministra de comunicación, el ex ministro de Obras Públicas y algunos subalternos de la institución del TEL. El ministro o el ex ministro más bien de Obras Públicas, don Iván Arias, ahora alcalde electo o alcalde de La Paz, ya está en funciones. Ha expresado su solidaridad con el señor Ediluice Franco, ex gerente general de ENTEL. Dijo que buscan de alguna manera enlodar la gestión de Ediluice Franco para enlodar también la gestión de su persona al mando del Ministerio de Obras Públicas. Ha lamentado la actitud con la cual se está procesando al ex gerente de ENTEL y dijo que es lamentable la forma en la cual la justicia se está prestando a este tipo de hechos. Yo, mi solidaridad con el señor Ediluice Franco, espero que el proceso se enmarque dentro de lo que tiene que ser, dentro de un proceso legal, y que no se busque a cualquier modo involucrar a otras personas. Hay una instancia en el... yo soy yo y el ministro de Obras Públicas sabe que es tener tuición. Tuición significa que con las empresas que uno está bajo su cargo, tiene que definir las políticas, las grandes líneas de trabajo. Pero no se pone el ministro, no pone a decidir a ver a qué empresa contrata, no es su tarea. Para eso son las empresas que tienen su propia autonomía administrativa y financiera. Pero están buscando meterme por cualquier lugar, el ratón del agujero, el agujero del ratón, no importa. O sea, pero voy a estar, voy a estar y espero que el proceso en Entel se siga adelante, se investigue debidamente, y se haga los procesos que tenga que hacer. Y si nos tiene que convocar, que nos convoquen. Pero vuelvo a decir, en el marco de la legalidad, uno va a estar siempre dando la cara. Yo no me voy a escapar, no me voy a huir, estoy con mi conciencia tranquila. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha instalado la jornada de este jueves su congreso nacional, donde buscan analizar la crisis económica por la cual atraviesa el país, pero también buscan dar algunas recomendaciones y sugerencias al gobierno nacional. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa. Mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. Cuando más bajas están tus defensas, más propenso estás a sufrir enfermedades. Por eso toma Bioprol. Poderoso compuesto natural a base de propóleo y siete extractos naturales que estimulan y refuerzan tus defensas para combatir enfermedades causadas por virus y bacterias, protegiendo tu sistema respiratorio. Bioprol. Más defensas, más protección. Y estamos listos. Hotel Play. Muy pronto. Espéralo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. FIGUVIT ya está aquí. Salgan todos a jugar. Ya llegaron las defensas. FIGUVIT nos protege. FIGUVIT nos divierte. Vamos todos a jugar. FIGUVIT son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando. Y vienen en un divertido envase. Señora, señor, le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días. A diferencia del otro, que es solo un día. Sí, nosotros, de lunes a domingo. El otro, solo los martes. Venga, en Hipermaxi, nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. La toalla húmeda para bajar la fiebre ya quedó en el pasado. Prueba la nueva compresa fría Remedol Duo, que ayuda a disminuir la temperatura y aliviar el malestar ocasionado por la fiebre. Y dura hasta ocho horas. Remedol Duo, compresa fría. El frío que ayuda a disminuir la fiebre por más tiempo. Aquí me tienen amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Y de empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Matías Niños, la juguetería más completa del país. Tenemos lo mejor para sus niños. Matías Niños. Juguetes originales en las mejores marcas. Barbie, Boeing Toys, Fisher Price, Tonka, Imaginex, Hasbro, Nerf, Tinking Toy, Jack's Pacific, Play School, Play Dude. Variedad de juguetes de la tienda de Disney Store. Matías. Matías. Sí. Nuestros juguetes a precios, precios módicos. Matías Niños. Nunca fue tan fácil ver feliz a tu hijo. Matías Niños. Con la variedad más completa en colecciones y novedades de juguetes. Todos nuestros juguetes son importados directamente desde Estados Unidos. Visítanos en la avenida Busch número nueve setenta y cinco. Entre segundo y tercer anillo frente a Inegas. Consultas al treinta y tres cincuenta y cinco siete veintiuno. En Juguetes y Caridad, Matías Niños. Tiene la novedad. Ahora es cuando más información exclusiva se necesita. Ahora es cuando más suplementos especiales se requieren. Ahora es cuando más investigación se espera. Para estar paso a paso con el pueblo. Ahora el pueblo. Periodismo del nuevo tiempo. Para estar paso a paso con el pueblo. Estamos en La Paz. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha llamado a un congreso nacional, a todos sus afiliados y a otros sectores e instituciones para analizar la crisis económica que está viviendo el país a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19. Su presidente, don Luis Barberí, en la inauguración de este congreso nacional, dijo que esta es una catástrofe sin presidentes en materia de salud, en materia de economía, empleo, educación y otros rubros, a razón por la cual este congreso busca analizar la situación, pero también arrojar algunas recomendaciones. Ante la situación de emergencia que vivimos, estamos atravesando por la peor crisis que las generaciones actuales hemos presenciado. La pandemia del COVID-19 ha producido una catástrofe sin precedentes en la salud, la economía, la educación, el empleo, la producción y en todos los aspectos de nuestra convivencia social. Esta crisis además ha desnudado la debilidad de nuestro sistema de protección social y la incapacidad del Estado para enfrentar en solitario un problema de tanta gravedad. Los empresarios privados estamos cargando con los efectos más duros de la crisis. Al primer semestre de 2020, el 80% de las empresas fueron gravemente afectadas en sus ingresos. Y es uno de los temas que debemos debatir, los efectos de una actitud gubernamental excluyente y sin voluntad manifiesta el diálogo, consenso y búsqueda conjunta de soluciones. Una forma de entender la política que opta por la dicotomía y la confrontación, contradicción entre sectores de la sociedad. Medidas como los aumentos salariales en plena crisis, la coerción impositiva y regulatoria, las barreras a las exportaciones, la emisión de normas que afectan al empleo, la inacción frente al creciente contrabando, la presión sobre el sistema financiero, la falta de diálogo y el consenso, así como el rechazo total a los avances de la ciencia y la biotecnología. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, ha pedido una reunión, un diálogo directo con el primer mandatario de la nación para poder tratar este tema de la reactivación económica de la región cruceña. Los sectores productivos, agropecuarios, industriales, turísticos y otros, dijo, están muy preocupados por los efectos negativos que ha dejado en la economía la pandemia. Hemos recibido la invitación y estamos acá como Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, a invitación de la Confederación. Creemos que es importantísimo este espacio de diálogo, de conocer un poco cómo está la realidad económica de todos los sectores económicos del país para poder entre todos buscar una solución que tanto necesita el país. Estamos viviendo una crisis sanitaria, económica muy dura y creemos que la única manera de salir de esto son con propuestas profesionales, técnicas y obviamente con el trabajo conjunto, con el sector público, con el sector laboral y con todas las instituciones llamadas a generar progreso en el país. Se necesitan muchas medidas. La verdad que hemos vivido una desaceleración económica, un cambio político, una pandemia. Entonces, hay muchísimas propuestas. Hoy día vamos a escuchar de más de 100 instituciones propuestas técnicas de su sector las problemáticas y las soluciones. Entonces, necesitamos liquidez, necesitamos facilitación, necesitamos generar mayores empleos, salvar a las empresas. O sea, hay muchas propuestas. Nosotros como líderes institucionales siempre tenemos que buscar el diálogo, el consenso. Eso es parte de nuestra gestión, es parte de nuestro trabajo y obviamente el sector público debe escuchar porque el sector privado es muy importante en el quehacer económico del país. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, don Luis Laredo, está pidiéndole al gobierno nacional una lucha frontal contra el contrabando porque esto está matando la economía de las empresas nacionales y de la producción boliviana. Pero además está pidiéndole al gobierno nacional seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros. Consideran que es necesario abrir un diálogo directo con el jefe de Estado para que así los empresarios vayan a exponerle sus inquietudes. Yo creo que primero Cochabamba va a plantear el tema de poder luchar primero contra el contrabando, contra la informalidad y sobre todo sobre la seguridad jurídica que en este momento estamos siendo golpeados en el tema de que pretenden aprobar dos leyes en la Asamblea Plurinacional que va a ser lapidario para el sector empresarial, no solamente de Cochabamba sino boliviano. ¿Va a pedir su participación para tratar este proyecto de ley? Definitivamente yo creo que ni siquiera debería aprobarse ese tipo de ley es porque va en contra de la empresaria, porque en este momento la situación del empresario boliviano y especialmente el de Cochabambino no está en las mejores condiciones por todas las cosas que sabemos, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Y lamentablemente no estamos siendo escuchados por el gobierno para poder dar una solución a la crisis económica que está viviendo el país. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que los empresarios privados están en todo su derecho de llevar adelante este Congreso Nacional para abordar una serie de temas económicos y sin embargo la autoridad de gobierno dijo que el Poder Ejecutivo tiene absolutamente claridad respecto a las medidas que se van a asumir y que se están aplicando para reactivar la economía en el país. Están en su derecho, pueden hacer... El gobierno nos convoca para reunirse con el gobierno. Nosotros hemos sido claros en nuestras políticas y siempre vamos a estar... Nosotros siempre vamos a tener con claridad nuestra política de reactivación de la economía. Ellos tienen todo el derecho de reunirse, de batir y ver los elementos que ellos vean convenientes. Pero nosotros tenemos nuestra política de reactivación. ¿Vas a marcar el diálogo? Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, toda la vida. Bueno, pero no solo los empresarios privados están buscando una reunión, un diálogo directo con el primer mandatario de la nación. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también está buscando una reunión con el primer mandatario. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Isbón Comacovit, quien ha señalado que se va a enviar en las próximas horas una carta, formalmente a la Casa Grande del Pueblo, para solicitar una reunión. El gobernador quiere hablar con el presidente del tema salud, del censo, de la reactivación económica y de otros aspectos que son importantes para este departamento. Solo lo que se escuchó por prensa, y por supuesto algo que es reiterativo en el gobernador, que él está buscando todos los acercamientos posibles que lo ayuden a hacer gestión, y por supuesto parte importante de eso es trabajar con el gobierno central. Sería ilógico creer que nosotros somos una isla. Nada. Santa Cruz y su gobernación son parte del esquema nacional, y tenemos necesariamente que coordinar con el gobierno central. Sobre todo, por supuesto, con el presidente Arce. Han habido ya comunicados que han hecho desde el gobierno central, entendiendo esa misma, esa dinámica que tiene que existir. Entendamos que Bolivia, no nos podemos imaginar una Bolivia sin Santa Cruz, y con seguridad que Santa Cruz es la que le da viabilidad a Bolivia. Es una parte fundamental de nuestro país, y tiene que haber una coordinación. Bueno, con seguridad que los requerimientos que va a hacer nuestro gobernador, las solicitudes, los problemas que le van a plantear, giran en torno a eso. Los problemas que tenemos en Santa Cruz son salud, los problemas que tenemos en Santa Cruz son economía, creación de empleo. Estamos todos en el mismo barco, ya sean mensajes políticos o no, pero al final del día las preocupaciones y las necesidades son exactamente las mismas. Creo que va a ser sano que se puedan sentar, que puedan conversar, y que podamos sacar a este país adelante. Pero hay preocupación por parte de un diputado de Creemos, Andrés Romero, quien ha dado a conocer que el movimiento al socialismo, a través de la Comisión de Economía Plural, ha rechazado la propuesta que ha planteado el sector productivo de liberar la exportación de carne de res. El diputado de Creemos dijo que esto no solo perjudica al departamento de Santa Cruz, sino también a otras regiones, y recuerda al gobierno nacional que no toda la vida se va a vivir de la exportación del gas. Es un escenario en el que nosotros, a nivel de exportaciones, hemos bajado en aproximadamente 1.900 millones de dólares, y en importación hemos bajado 2.700 millones de dólares. Es un escenario en el que tenemos que aprovechar los precios internacionales para poder mejorar la economía de los bolivianos, no solamente del Estado, estamos hablando de los bolivianos. La Comisión de Economía y Desarrollo Plural se ha anulado la posibilidad de revertir esta resolución que impide la exportación de carne. Les quiero decir que los únicos sectores, los únicos sectores que han apuntalado, que están apuntalando su economía, son el mineral, por los precios internacionales, que han subido un 7%, sin subir los volúmenes. Los hidrocarburos han bajado el 29% por el tema del precio de los hidrocarburos a nivel internacional. Entonces estamos pensando que vamos a seguir viviendo el gas. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, definitivamente, es poner voluntad y apoyar a aquellos sectores que están sosteniendo esta economía. Y cuando hablo del sector agroproductivo, el agroindustrial, el agroalimentario, no me refiero solo a Santa Cruz, porque hay muchos departamentos y hay muchos municipios que se dedican a este sector. Vamos a hablar ahora de un proyecto de ley que va a plantear en las próximas horas la bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Senadores. Un proyecto de ley dirigido a que, con carácter de urgencia, el Gobierno Nacional apruebe que los gobiernos subnacionales puedan comprar vacunas, pero también los privados puedan adquirir vacunas para poder comercializarlas y así lograr que la población vaya a inmunizarse en un tiempo más corto. Esto dijo el senador Rodrigo Paz de Peregras con la finalidad de que el país vaya a inundarse de vacunas. Esta ley, claro, el raspado de liquidar el poder al gobierno de sumar todos los esfuerzos públicos, privados, nacionales e internacionales sin discurso ideológico, sin tapujo, sino que el gobierno tenga la libertad para actuar y sumar esfuerzos nacionales e internacionales. Ya el presidente Biden de los Estados Unidos ha liberado patentes. Macron de Francia ha liberado patentes. Y proponer dos temas fundamentales. Uno, trámites abiertos. No tenemos por qué asustarnos si una empresa externa viene a gestionar vacunas para los bolivianos, pero que sea un trámite, está bien, con privados, pero sobre todo con transparencia. La ley le permite transparencia al gobierno. La ley le permite tramitar con públicos o privados internacionales o nacionales. La ley está para ayudar a que los bolivianos lo antes posible estén vacunados y Bolivia vuelva a la normalidad con trámites, pero sobre todo con transparencia sea de orden nacional o internacional. Eso es lo que quiere ayudar comunidad ciudadana con esta ley. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos los médicos y los trabajadores del sector salud confirman y ratifican que van a un paro de 24 horas a nivel nacional a partir de las 0 horas de este día viernes contra la falta de respuesta a una serie de pedidos realizados al gobierno nacional. Ya en plena tercera ola, ¿cómo puedo yo ser tan irresponsable con tanta incapacidad? Yo pienso que hay que dar más seguridad a toda la ciudadanía y a la población para que ya no siga cundiendo este virus. Hemos visto de que en las entrevistas muy excelente la atención. Yo a los jóvenes les felicito. Tanta gente que se ha ido, los jóvenes, más hombres se han ido, las mujeres muy poco. Entonces, tendrían que vacunarse todos los que quieren, ahora los que no quieren ya con sí, con sí, ellos verán o no. ¿Qué más puedo decir yo? Dios quiera que ya no venga ninguna más cosa que nos dañe la salud, que estemos bien todos. Todos vengan, todos de arriba, de todos los lados vengan y aquí bien organizado, incluso tenemos hasta los 20 minutos de descanso donde nos están controlando. El plan de vacunación nacional avanza. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. FiguVit ya está aquí. Salgan todos a jugar, ya llegaron las defensas. FiguVit nos protege, FiguVit nos divierte, vamos todos a jugar. FiguVit son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando y vienen en un divertido envase. Búscalos en Facebook como Red Gigavisión sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias Facebook.com Red Gigavisión Matías Niños La juguetería más completa del país Tenemos lo mejor para sus niños Matías Niños Juguetes originales en las mejores marcas Barbie Boeing Toys Fisher Price Tonka Imaginex Hasbro Nerf Tinking Toy Jack's Pacific Play School Play Dude Variedad de juguetes de la tienda de Disney Store Matías Matías ¡Sí! Nuestros juguetes a precios precios módicos Matías Niños nunca fue tan fácil ver feliz a tu hijo Matías Niños con la variedad más completa en colecciones y novedades de juguetes Todos nuestros juguetes son importados directamente desde Estados Unidos Visítanos en la avenida Busch número nueve setenta y cinco entre segundo y tercer anillo frente a Inegas Consultas al treinta y tres cincuenta y cinco siete veintiuno En juguetes y caridad Matías Niños tiene la novedad Solo para ti los mejores eventos ¡Sexas! ¡Come on! Sin decodificadores hasta cuatro televisores conectados sin el incremento de tu tarifa ¡Ah! También ingreso a Cotel Play Cotel TV Un mundo para compartir Llámanos a los teléfonos ochocientos dieciséis diez cero cero o al ochocientos dieciséis doce dieciséis Cotel en sus ochenta años Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT ¿Te molesta el resfrío? ¿Has tomado Sanatucina antigripal para aliviar los síntomas de tu resfrío? ¿Sabes lo que se siente? No es un antigripal cualquiera es práctico potente y alivia rápidamente los síntomas del resfrío ¿Estás listo para sentir su alivio? Sanatucin gel rápida acción rápido alivio Señora, señor le queremos informar que en Hipermax tenemos carne al costo todos los días a diferencia del otro que es solo un día sí, nosotros sí, nosotros nosotros, de lunes a domingo el otro solo los martes vengan Hipermax nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días Hipermax siempre los precios más bajos la amenaza no ha desaparecido el coronavirus sigue afuera esperando un descuido usa barbijo en lugares públicos lávate las manos con frecuencia usa alcohol fuera de casa mantén la distancia evita contacto directo con otras personas recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social protégete para proteger a los demás el fiscal del distrito de Santa Cruz el doctor Roger Mariaca se ha referido a la postura asumida por el juez de sentencia César Castro que no permitió el ingreso de personeros del IDIF a su domicilio particular para que le vayan a sacar una pruebita y se vaya a poder establecer si el juez está o no está con COVID y si es real o no el informe de un laboratorio que presentó para evitar declarar y aislarse durante los próximos 21 días para obviamente dilatar el proceso y tratar de frenar el proceso penal que se ha abierto en su contra el fiscal del distrito de Santa Cruz espera que el juez César Castro no esté obstaculizando la investigación en torno a este tema y ha manifestado que la fiscal asignada al caso será quien vaya a decidir qué va a suceder luego de que el juez no permitió el ingreso de los médicos del IDIF a su domicilio particular tiene de que existe un proceso abierto por violencia familiar doméstica económica y otros en el cual la denunciante estaba realizando una diligencia dando cumplimiento a un requerimiento fiscal en el cual se tenían que realizar laboratorios y otros al señor hoy denunciado con el objeto de poder demostrar si tiene o no tiene COVID son actuaciones que seguramente con su defensa técnica y el policía asignado al caso van a informar al fiscal o a la fiscal de la causa y será quien ella va a resolver la situación jurídica del mismo en su debido momento bueno él seguramente está haciendo su defensa técnica a través de sus abogados sin embargo el ministerio público reitero va a ser objetivo y la resolución que se tenga que emitir luego de las verificaciones que sean o se tengan que realizar a través de los requerimientos eso es una facultad netamente de la fiscal y está enmarcado dentro de lo que es la ley dos sesenta bueno en primer lugar el derecho a la defensa no lo podemos coartar sin embargo el ministerio público reitero va a ser objetivo si vemos actos obstaculizadores por parte del denunciado ténganlo por seguro que la fiscalía no se va a dejar sorprender con ninguna persona a objeto de poder realizar una investigación mucho más aún cuando se trate de delitos que tenga que atentar contra la integridad física psicológica o que atente la ley tres cuarenta y ocho que es de violencia contra la mujer nosotros vamos a ser contundentes por eso les pido que por favor nos entiendan se ha requerido en su momento el mismo día que el denunciado argumentó que se encontraba con esa enfermedad se ha librado los requerimientos correspondientes a objeto poder determinar si está o no con eso con esa pandemia que hoy está azotando nuestro país para poder en lo posterior determinar lo que por ley y en derecho corresponda el presidente del tribunal departamental de justicia de santa cruz el doctor edil roble se ha referido a la denuncia que pesa en contra del juez césar castro sin duda alguna un mal elemento dentro de el tan venido a menos sistema judicial en nuestro país el presidente del tribunal departamental de justicia dijo que quien debió haber tomado en cuenta los antecedentes las denuncias y las agresiones inferidas por este juez contra su pareja contra la madre de su hijo es la escuela de jueces la escuela de jueces que fue quien finalmente lo designó como juez de sentencia del municipio de san jose de chiquitos es más el titular de justicia en santa cruz dijo que es el consejo de la magistratura como interrector disciplinario del poder judicial quien debe tomar cartas en el asunto esta situación como ustedes mismos ya lo conocen está en fase de investigación en el ministerio público eso es esa investigación va a dar luces también en este caso a la entidad que fiscaliza controla y la participación también obviamente de la víctima me refiero a la institución que está a cargo de controlar vigilar y ver esta actuación de los jueces que es el consejo de la magistratura todo este este tema de las autoridades jurisdiccionales por en esta última etapa muchos de ellos han salido y han sido formados por la escuela de jueces entonces una vez concluyen ¿no? y aprueban todos sus exámenes entonces nos pasa una lista a quienes nosotros debemos ministrar posesión nosotros tenemos la atribución solamente de ministrar la posesión a estas autoridades cuando ya nos llega esta lista que ha sido designada de designación hacia atrás todo el trabajo que hace la escuela de jueces el consejo de la magistratura entiendo que lo hacen cumpliendo las normas cumpliendo los procedimientos seguramente habrán analizado los que usted pregunta los antecedentes el derecho al trabajo y otros y otros elementos que son importantes el diputado Rolando Cuellar diputado del movimiento al socialismo y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña ha anunciado que va a pedir un informe al consejo de la magistratura respecto a cómo fue que con estos antecedentes la escuela de jueces designó a César Castro cuando hay una ley incluso que señala que ninguna autoridad que tenga denuncias o antecedentes de violencia intrafamiliar puede asumir este tipo de cargos Rolando Cuellar dijo que el juez Castro es un hipócrita es un pinocho pero ha dicho además que está agravando su situación jurídica porque ahora también va a tener que responder por un proceso que va a aperturarle por atentado contra la salud ya que si dice que tiene COVID no se entiende cómo dice el diputado posesionó a autoridades municipales el pasado lunes bueno el juez César no sé si Castro César Castro considerarlo si pinocho o hipócrita realmente él no puede borrar la mano lo que firmó con el puño realmente ya nosotros vamos a pedir al consejo de la magistratura que inmediatamente ya se lo destituya a este juez a César Castro porque no vamos a permitir ya hoy nuestro equipo legal está presentando ante el consejo de la magistratura que se lo suspenda del cargo y que se defienda como cualquier ciudadano yo creo que no puede una autoridad que debería dar ejemplo no se esté dando ejemplo en el cargo que está yo creo que ya el consejo la magistratura está retardando para suspender en el cargo a nosotros no preocupa hoy vamos a llamarlo al presidente del consejo de la magistratura vamos a coordinar con algunos magistrados para hacerle llegar la petición de informe que se lo suspenda del cargo y que se defienda porque por donde él quiera mentir no hay por donde se escape si él tiene COVID y se ha ido a posesionar alcalde concejales teniendo la pandemia del COVID yo creo que él está cometiendo un delito de atentar con la salud pública eso es más grave todavía se está armando más delito el señor juez por estar mintiendo vamos a hacer una pausa y cuando regresemos los concejales la bancada de comunidad ciudadana en santa cruz se prepara un amparo constitucional contra la bancada de concejales de unidad cívica solidaridad el concejal israel medrano dice que no es posible que la ucs no haya respetado el reglamento del consejo municipal y las normas vigentes ya haya procedido en la alianza con el MAS a hacerse de la presidencia con más de 6 puntos por encima y sin embargo ahora es cuanto más información exclusiva se necesita ahora es cuanto más suplementos especiales se requieren ahora es cuando más investigación se espera para estar paso a paso con el pueblo ahora el pueblo periodismo del nuevo tiempo la toalla la toalla húmeda para bajar la fiebre ya quedó en el pasado prueba la nueva compresa fría remedol duo que ayuda a disminuir la temperatura y aliviar el malestar ocasionado por la fiebre y dura hasta 8 horas remedol duo compresa fría el frío que ayuda a disminuir la fiebre por más tiempo señora señor le queremos informar que en hipermaxi tenemos carne al costo todos los días a diferencia del otro que es solo un día si nosotros de lunes a domingo el otro solo los martes vengan hipermaxi nosotros si le ofrecemos carne al costo todos los días hipermaxi siempre los precios más bajos somos el presidente de bolivia todo lo que queremos es que se respeten nuestros derechos las niñas y niños de bolivia tienen una ley que protege sus derechos las niñas y niñas de bolivia merecen respeto y cuidado nadie nos puede rechazar porque todos somos iguales tenga derecho a decir lo que pienso y lo que siento los adultos están obligados a cuidar su integridad y no exponerlos a situaciones ultrajantes y humillantes cuando más bajas están sus defensas más propensos están a sufrir enfermedades por eso dele Bioprol Bioprol es un poderoso compuesto natural a base de propóleo jalea real y extractos naturales que estimulan y refuerzan las defensas para combatir enfermedades causadas por virus y bacterias protegiendo su sistema respiratorio Bioprol más defensas más protección búscalos en facebook búscalos en facebook como red de gigavisión sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias facebook puntocom red de gigavisión te molesta el que nos dice te molesta el resfrío horas antes porque ya lo tengo todo listo solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo con el puente aéreo de amazonas todo es súper fácil y harto más barato entonces mis tías quieren que me la pase viajando y encima son tan puntuales al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías amazonas soñemos juntos esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT yo pienso de que ha de dar más seguridad a toda la ciudadanía la población para que ya no siga cundiendo este virus hemos visto de que en las entrevistas muy excelente la atención yo a los jóvenes les felicito tanta gente que se ha ido los jóvenes más hombres se han ido las mujeres muy poco entonces tendrían que vacunarse todos los que quieren ahora los que no quieren ya con si hay años veranos o no qué más puedo decir yo dios quiera que ya no venga ninguna más cosa que nos daña la salud que estemos bien todos todos vengan todos de arriba de todos los lados vengan y aquí bien organizado incluso tenemos hasta los 20 20 minutos de descanso donde nos están controlando el plan de vacunación nacional avanza dosis de esperanza segura gratuita voluntaria y equitativa vamos a santa cruz el concejal de comunidad ciudadana juan carlos medrano ha anunciado que las próximas horas van a presentar un amparo constitucional contra la determinación de unidad cívica solidaridad de no respetar el reglamento de debates del consejo municipal pero además de haberse hecho de la presidencia de este órgano legislativo municipal con el apoyo del movimiento al socialismo el concejal de comunidad ciudadana dijo que no es posible que la ucs no respete las normas y leyes vigentes esta directiva de la presidencia del consejo es inconstitucional toda vez que violaron el reglamento propio del consejo municipal violaron la constitución política violaron la ley de régimen electoral y violaron incluso una sentencia constitucional la número cero cero noventa y uno barra dos mil dieciocho s tres nosotros ganamos aquí a la ucs con más de seis puntos por encima y sin embargo ellos imponen una directiva que es inconstitucional porque ellos dicen que yo ni ganó la elección entonces lamentamos de que ellos hayan violado la ley y vamos a presentar las acciones correspondientes porque se violaron mucho muchas normas el día martes en la sesión en este momento el alcalde va a firmar lo que le dé la gana porque la normativa vigente está así yo le digo al señor johnny fernández hoy en día efectivamente la norma le da a él ese beneficio que no es correcto que es inconstitucional de que él firme lo que le dé la gana sin que pase por el consejo yo lo invito al señor johnny fernández a que él públicamente diga y se comprometa a que va a pasar los contratos antes de firmarlos al consejo municipal para que nosotros los revisemos si las cosas son claras y son transparentes él no tiene nada que perder y entonces que lo diga públicamente el presidente del consejo municipal de santa cruz el concejal israel al coser dijo que es un tema que esperan ellos ser notificados para subir defensa anunciado que este viernes se van a sesionar a montero hoyos distante a 60 kilómetros de santa cruz porque se va a proceder a la elección de las diferentes directivas ellos van a esperar que comunidad ciudadana reflexione y nomine a el concejal que va a asumir la vicepresidencia para poder completar la directiva entre tanto dijo van a montero hoyos elegir comisiones bueno como norma y está en el reglamento del consejo que la segunda sesión es para la conformación de comisiones esta la vamos a realizar el día de mañana bueno como hemos siempre pregonado nosotros de poder estar en los barrios en los distritos vamos a sesionar y vamos a estar cerca de los distritos y aparte como están pidiendo nuestros colegas por los por las medidas de bioseguridad y por la emergencia que existe y no estemos encerrados vamos a hacerlo en el distrito 15 cuando los de comunidad ciudadana pues ya estén listos de poder conformar y completar la directiva estamos prestos nosotros y luego de que ellos estén prestos vamos a hacer una sesión extraordinaria para poder elegir al nuevo vicepresidente le corresponde a ellos como por segunda fuerza ganadora pueden estar en todo su derecho de poder realizar cualquier acción en contra de lo que ellos vean que no es conveniente o que no les corresponde pues bueno nosotros haremos las representaciones también que correspondan el concejal por demócratas manuel saavedra dijo que le llama la atención que los concejales de UCS llamen a una sesión este viernes a 60 kilómetros de santa cruz claro lo que buscan dice el concejal es que los medios de comunicación no vayan a esta sesión por eso es que la han llevado tan lejos porque quieren hacerse de las comisiones donde se maneja mayores recursos económicos manuel saavedra dijo que las viejas mañas de santa cruz para todos el partido político de angélica sosa y perci fernández parece que están siendo heredadas por los concejales de UCS pero a lo que nosotros nos llama la atención es que hayan convocado a una sesión a 60 kilómetros de la ciudad pero saben para qué eso para que ustedes los medios no vayan porque para ustedes es difícil ir hasta allá y desplegarse un equipo tan lejos y por qué es esto porque no quieren que vayan los medios porque mañana se tratan las comisiones del consejo municipal y qué es lo que tienen que poder en ese caso el procedimiento porque volvemos a lo que pasó aquí en la elección de la directiva hay un reglamento que está mal planteado y ese reglamento le da las comisiones prácticamente todas las comisiones importantes al oficialismo todas las comisiones que tienen relación con el movimiento o la aprobación de dinero están en las manos de ellos, la de constitución, la de obras públicas, la de planificación, la de economía y finanza esto no es más que el ratón cuidando el queso y es por eso que mañana ellos van a intentar reafirmar esa alianza con el MAS para obtener la presidencia de estas cuatro comisiones ¿cuántas comisiones le dejan al resto de la oposición? solo tres y que no tienen responsabilidad en el tema administrativo o de movimiento de contrato es por eso que está mal planteado ese reglamento estamos en La Paz el vicepresidente de Jallaya La Paz don Jesús Chura le está pidiendo al gobernador don Santos Quispe debe recapacitar y cumplir la distribución de pegas, la distribución de cargos caso contrario, dice el vicepresidente de Jallaya advierte que la asamblea departamental podría pedir su revocatorio porque la esposa del gobernador es asambleísta y consideran que este es un caso de nepotismo claro, don Santos Quispe ha dicho ¿por qué no hablan de Manfred Reyes Villa que tiene a su hijo en el consejo? ¿o por qué no hablan de Johnny Fernández que tiene a su hijo en el consejo municipal también? es decir, Santos Quispe dice que no le parece correcto que se cuestione que su esposa, que ha sido electa, ocupe un cargo en la asamblea cuando hay otras autoridades que están bajo la misma figura le reitero al hermano Santos que se capacite que piense, porque si hubiera estado vivo el hermano Felipe Quispe el hermano Felipe Quispe hubiera respetado este convenio como un hombre de palabra y de seriedad en ese sentido le pedimos al hermano Santos que se capacite la asamblea legislativa departamental es autónomo ellos van a determinar si corresponde una suspensión en cuanto al hermano Santos en el caso de nepotismo y su esposa no pueden estar en la gobernación marido y mujer quien le va a fiscalizar al hermano Santos Quispe es la asamblea legislativa departamental y quien constituye uno de los miembros es su esposa evidentemente hemos escuchado pronunciamientos de la oposición que van a solicitar, ¿no es cierto? de que uno de los dos pueda denunciar pero legalmente el hermano Santos Quispe pues se puede ir a una revocatoria sin embargo aquí ética y moralmente no se puede permitir que trabaje la familia o esposos dentro de una institución pública del departamento el senador jefe de bancada del movimiento al socialismo don Luis Adolfo Flores ha anunciado que va a solicitar un informe al ministro de salud respecto a la compra de un inmueble con presunto sobreprecio en la ciudad de Santa Cruz por parte del actual gerente general de la caja nacional hablamos de Vilma Garnica quien tendría un proceso abierto en su contra por la compra de un terreno en Santa Cruz cuando ella fungía como la gerente regional de este seguro social el jefe de bancada del MACE del Senado dijo que va a pedirle un informe al ministro de salud para conocer detalles respecto a la auditoría que habría arrojado responsabilidad administrativa sobre el actual gerente de la caja nacional estamos primero solicitando una petición de informe al ministro para después intervenir si fuera necesario hacer una denuncia penal sobre ciertos actos que se habrían realizado como función pública de la señora Vilma Garnica Peñarrieta alta funcionaria de la caja nacional de salud en este momento el año 2020 se habría adquirido un terreno en Santa Cruz con un monto de 16.448.000 bolivianos ese mismo inmueble está como precio catastral a 1.194.000 bolivianos imagínense la caja esta denuncia un solo profesional 350.000 bolivianos sacando del pueblo boliviano supuestamente de los asegurados cuánta gente habría en este sentido ganando ilegal e incorrectamente estamos solicitando una auditoría al señor ministro contra viento y marea el alcalde de La Paz don Iván Arias procedió a posesionar a sus su 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 como subalcaldesas y subalcalde del municipio de La Paz. La determinación que he tomado de designarlos a ustedes como subalcaldes y subalcaldesas es legal, pero serán ustedes los que ganarán su legitimidad en el trabajo diario que empieza dentro de algunas horas en sus barras. Me comprometo a aumentar su personal y su presupuesto. Va a ser un aumento de presupuesto competitivo. Cada año vamos a poner el 10% en competencia en base a un indicador. No puedo dejar de mencionar que en varios macrodistritos ha habido conflictos en los últimos días motivados por fuerzas políticas que desean desestabilizar mi gestión. No lo lograrán. Tenemos identificados quiénes son y qué buscan. Eternizarse, continuismo, no vamos a permitir. Bueno, pero después de la posesión de estos subalcaldes se registraron algunos incidentes, algunos empujones, algunos insultos entre gente afín al alcalde Iban Arias y gente afín al movimiento al socialismo. Se acusaban de estar allí buscando pegas. Uno de los diferentes representantes de las juntas vecinales de un distrito señaló que el alcalde Iban Arias decidió posesionar a un dirigente que no cuenta con el respaldo de las bases. ¡Eres pobre! ¡Eres pobre! ¡Eres pobre! ¡Eres pobre! ¡Eres pobre! ¡Uno loериación,ucky! ¡Emb님 los recesiones! ¡Uno somos tres eles! Y en este caso no esperamos. Eso tiene que ayudarlos a surgir. ¡Los creadores! ¡Los creadores! ¡Los creadores! ¡Los botonistras! ¡Los sacamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! Que hoy día, por ejemplo, estamos convocados los tres distritos. Ahorita vamos a entrar en un cabildo abierto donde vamos a posesionar a nuestro subalcalde, todas las juntas vecinales, al candidato que tenemos. ¿Quién es tú? Va a salir de dos personas. Aquí está uno de los candidatos, que es el señor Eduardo Choque, que es del distrito 13, y del distrito 11, el señor Javier Escobar. Queremos que el señor Arias nos escuche por eso. Ya él ha dicho que va a escuchar a los vecinos, va a trabajar con los vecinos. Aquí estamos los vecinos, señor alcalde. Escúchenos, que cumpla estos compromisos, señor alcalde, y eso es lo único que queremos, señor Arias. Los médicos van a un paro de 24 horas este viernes, solo van a atender emergencias, así lo ha confirmado el representante del CIRMES, el doctor Fernando Romero, quien ha manifestado que no han tenido respuesta a una serie de misivas que han enviado a el ministro de Salud, en el afán de buscar respuestas, pero además condiciones para enfrentar la tercera hora, la tercera ola que se aproxima del COVID-19. Mañana, como centro público, cumpliremos también el paro, enojados, dolidos, pero angustiados. ¿Cómo se puede manejar tan mal la salud de un país que esté ya en plena tercera ola? ¿Cómo puedo yo ser tan irresponsable y con tanta incapacidad, generar tanto mal a la población? Ya es insostenible, es inaguantable la forma en la que vivimos el día a día nosotros. Seguiremos vacunando las emergencias como corresponde. La población ha sufrido mucho, lo entendemos, nos da mucha pena ver aquí llorando, pidiendo una atención, pero población, ya no damos más, ya no tenemos qué hacer con estas autoridades. El nivel que tienen en salud es cero. Todo lo que a ellos les importe, su visión política nada más, y acabar, enfrentar, arrinconar al sector salud como pueden. Ahora ya es dos contra uno, ¿no? Es gobernación y ministerio contra nosotros. Como si hubiéramos hecho algo, pero algún mal grande al país, vamos a dar con todo a la salud en contra de los derechos profesionales. Y así no podemos continuar, así que Dios nos ayude, pero mañana vamos a tener que hacer esa medida con el dolor de nuestro corazón. Tercera ola, desastre y paro, sería incomprensible, pero vean lo que está pasando. Vamos a hablar ahora de un hecho delictivo que se ha registrado la jornada de este pasado miércoles en la zona de Santa Rosa de Yacuma, en el departamento del Beni. Sujetos armados ingresaron a un domicilio particular y victimaron a una mujer a sangre fría. Le realizaron algunos disparos a su esposo, que aún está con vida. El director nacional de la FELCC ha dicho que se ha desplazado gente hasta la zona de Santa Rosa de Yacuma del Yucumo de Yacuma para tratar de establecer qué ha sucedido. Inicialmente se habló de un robo, aunque no se descarta un ajuste de cuentas. En el departamento del Beni, en la provincia de Santa Rosa de Yacuma, ha sucedido un hecho de muerte de personas por disparos de armas de fuego. Este hecho ocurre ahora a 05 de la mañana, en circunstancias en que una pareja se encontraba en su domicilio, los cuales son victimados por antisociales, los cuales impactan en la humanidad de la mujer a la altura del parietal con una explosión de la masa encefálica y en el varón ingresa a la altura de la espalda. Este caso está en proceso de investigación. La policía ha activado todos los procedimientos investigativos para poder dar con los autores en este hecho. Bueno, la pareja, por la información que tenemos, serían comerciantes. Estamos viendo qué es lo que han robado y cuáles serían los móviles principalmente de este hecho, toda vez que este caso ocurre a las 5 de la mañana, cuando la pareja recién se estaba despertando. En todo caso, ya la FELCC, el Beni, está tras la búsqueda de los autores que han quitado la vida a esta señora. ¿Hay testigos o solamente las personas estaban solas en la casa? Bueno, estaban solas en la casa, pero sí se está recabando la información de algunos medios, como son cámaras de seguridad y demás. En las últimas horas se ha procedido a la aprehensión del secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. De acuerdo a la denuncia, este dirigente sindical ha sido denunciado del delito de estafa. Habría vendido un terreno en 14 mil dólares, se hace algún tiempo atrás, en la zona sur de la Ciudad de La Paz. Sin embargo, este terreno estaba en un conflicto. Quien compró el terreno y quien le pagó estos 14 mil dólares, finalmente perdió el terreno y perdió su dinero, porque el terreno estaba en un problema legal. El secretario de la CETSU-CB ha sido aprendido por el delito de estafa y será puesto a disposición del Ministerio Público. Este señor nos ha estafado junto con sus padres, con su papá y mamá, y por cuestión del terreno, nos ha vendido un terreno que no era de ellos. Nosotros hemos construido en ahí, hemos vivido como ocho años y había estado en proceso el terreno y se ha hecho ganar el terreno y a nosotros nos han votado como si fuéramos delincuentes a la calle. Nos han votado el 7 de diciembre y hasta Hortita no nos han querido arreglar, no nos han dicho nada, no nos han venido por nos a tocar la puerta, arreglaremos de esta manera, nada, señor periodista. ¿Por la construcción del terreno? Por la construcción del terreno, nos paga 14 mil dólares. ¿Ya? ¿Por dónde? ¿Por qué? Es en la zona bajo Guayrapata, por la zona sur. Hemos construido, nuestra construcción debe estar evaluada por los unos 25 mil dólares. ¿Más? Y más todavía. ¿Cuándo han estado viviendo ahí? Hemos vivido como ocho años sin ahí. Y nos echamos a poner agua, luz, alcantarillado, no tenía el terreno absolutamente nada. No, a nadie yo le he estafado, sino que mi madre ha vendido un terreno y yo estaba peleando con los traficantes de tierra. ¿Ya? Ya, los traficantes de tierra han hecho maniobras y a las personas han sacado de lo que estaba vendido, vivían en ahí. Vamos a Santa Cruz, esta tarde la Asamblea Legislativa Departamental va a sesionar para proceder a la elección de las 11 comisiones, de las cuales, ocho, dice el presidente del órgano legislativo departamental, Sebón Comácovic, le corresponden a Creemos como primera mayoría. Y el resto, dijo, las otras tres comisiones, tienen que ser repartidas entre el MAS, ASIP y los pueblos indígenas. Bueno, tenemos convocada hoy día una sesión a las 3 de la tarde, donde ya vamos a convocar para los colegas asambleístas, para la conformación de comisiones. Entonces, todo según, como dice nuestro reglamento, el reglamento establece que son 11 comisiones, la mayoría tiene derecho a manejar, de tener la presidencia de ocho de esas comisiones, y las otras tres tienen que ser, tienen que tener, ser presididas por las minorías. De todas maneras, el reglamento también establece que todos los asambleístas tienen que ser parte de todas esas comisiones, en su calidad ya sea de secretario o de vocal, así que se ha armado una plancha donde así lo refleja. Va a haber una comisión que va a ser presidida por el MAS, hay varias comisiones presididas por los pueblos indígenas, y bueno, se está dando estricto cumplimiento a lo que dice el reglamento interno. No, 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 o sea, se arman las comisiones en torno a lo que dice el reglamento, ocho comisiones tienen que estar manejadas por la mayoría y las otras tres entre la minoría. Como le digo, en esta intención que tenemos de tener una asamblea que realmente pueda tener vínculo. Bueno, no era para informar, porque parece que allá en Santa Cruz no lee ni sus títulos. Para conformar las once comisiones, no para informar comisiones. El fiscal del distrito de Santa Cruz, el doctor Roger Maríaca, se ha referido al operativo que se ha llevado a cabo este pasado miércoles, que ha terminado con la extradición de Einar Lima Lobo, un pez gordo del narcotráfico que estaba guardando detención domiciliaria con fines de extradición. El Ministerio Público no participó del operativo, dice el fiscal del distrito, sin embargo está solicitando información a el fiscal de sustancias controladas para conocer si el señor Lima Lobo tiene o no procesos abiertos en Bolivia con relación a tráfico de sustancias controladas. Bueno, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no ha tenido ninguna participación con relación a ese acto, puesto de que el tema se trata de un hecho netamente jurisdiccional en coordinación y dando cumplimiento a un auto emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro Estado plurinacional, si no me equivoco. El tema de dar cumplimiento a una orden de extradición emanada por autoridad competente es un tema netamente, si se puede decir, que lo maneja la policía boliviana, quienes son los encargados de dar cumplimiento a dicho acto. Sin embargo, eso no cuarta a que el Ministerio Público, siendo llamado de cualquier autoridad, de cualquier persona, en su momento pueda realizar la diligencia respectiva. Él estaba en primer lugar detenido, creo, si no me equivoco, con fines de extradición. Segundo, se le otorga medidas menos restrictivas que la detención, a objeto de que él creo que estaba cumpliendo en su domicilio real la detención domiciliaria, en la cual la autoridad competente, en este caso un juez cautelar, había otorgado esas en su momento. Bueno, esa información la he requerido, reitero. Sin embargo, es de conocimiento de ustedes que el señor ha sido ya llevado, creo, al país vecino del Brasil, razón por la cual serán los fiscales, si así existiese, alguna investigación, quienes van a realizar la respectiva diligencia conjuntamente con el órgano judicial. Vamos a la ciudad capital, funcionarios, efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, llegaron hoy hasta las oficinas de la gobernación de Chuquisaca. Se hizo una revisión de la infraestructura de las diferentes oficinas y vehículos pertenecientes a la gobernación de Chuquisaca, ante denuncias de supuestas cosas no muy claras, no muy transparentes, y un presunto sabotaje por parte de los exfuncionarios de la gobernación. El gobernador justamente ha pedido esta mañana, desde las siete de la mañana, se ha hecho una revisión de todo el edificio central. En estos momentos, la FEDCN debe estar justamente en la Madonna, en el edificio de la Madonna, y también hacer una inspección, justamente para que se haga una inspección general de todos los ambientes para evitar cualquier problema o, se podría decir así, cualquier insumo que se podría encontrar dentro de la institución. Entonces, manifestarles que ese trabajo se ha hecho, y bueno, vamos a estar a la espera justamente de su respuesta correspondiente, que la vamos a hacer conocer a los medios de comunicación para ver qué es lo que se ha encontrado. La FEDCN justamente es la que ha participado, la instancia de sustancias controladas justamente, ha hecho la revisión correspondiente de todo el edificio central, y bueno, en este momento, como les digo, les reitero, se encuentra justamente en la Madonna, en la Maestranza, bueno, ahí se encuentra la mayoría cantidad de secretarías, haciendo el mismo trabajo justamente, haciendo una inspección de todo lo que se puede encontrar. Con las reservas correspondientes, yo les pediría, por favor, que justamente sea la institución la que pueda hacer conocer justamente el informe correspondiente de qué es lo que realmente se ha encontrado. Simplemente es un tema de responsabilidad justamente, y una recomendación de uno de los compañeros, justamente de uno de los secretarios, para que obviamente se tome en cuenta para evitar cualquier dificultad del día de mañana y no se tenga ningún problema. Seguimos en la ciudad capital, los jueces del país se declaran en estado de emergencia y están exigiendo la reposición y la nivelación de sus salarios desde diciembre del año 2020. Dijo que se les ha descontado el 11% de sus haberes a todo el personal jurisdiccional y hoy los jueces del país van a definir medidas de presión, se van a reunir virtualmente para demandar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía y Finanzas si le restituye a sus salarios. Efectivamente, a partir de enero de este año hemos sufrido un recorte presupuestario que nos ha afectado precisamente al salario de los jueces, vocales y personal jurisdiccional, incluyendo a los magistrados, por supuesto. Lo que nos llama la atención es que el Tribunal Supremo, el órgano judicial, ha presentado un reformulado al Ministerio de Economía y Finanzas. Teníamos la esperanza de que se nos haga la reposición a nuestro salario que percibimos hasta diciembre del 2020, pero lamentablemente esta situación ha sido negativa. Es más, en este último salario del mes de abril que hemos recibido en este mes de mayo, el personal de apoyo jurisdiccional especialmente los de provincia se han visto afectados con una nueva rebaja salarial que afecta directamente ya a su economía. Es una situación preocupante porque tomando en cuenta el salario ínfimo prácticamente que perciben no es un salario acorde al trabajo, a la labor y a la responsabilidad que ellos tienen. Entonces seguimos, estamos en estado de emergencia como asociación de magistrados. El día de ahora vamos a tener una reunión con todas las asociaciones a nivel nacional para ver las determinaciones y las acciones que vamos a tomar respecto a esta posición tomada por el Ministerio de Economía y Finanzas que no ha aceptado lo que es la reposición de nuestro sueldo. Es decir, doctora, el órgano de judicialidad... Cambiamos de información un feminicida, un sujeto que victimó a martillazos y a golpes a su pareja y que además dejó una carta diciendo que eso le pasaban a las mujeres que no hacen caso a sus esposos o a los hombres decidió suicidarse algunas semanas después de haber cometido este hecho delictivo. Don Roberto Carlos Roque fue encontrado sin vida en una habitación en la zona del trópico de Cochabamba, en Villa Tunari. De acuerdo al informe, el sujeto habría decidido quitarse la vida. El personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Villa Tunari se constituyó a la licoría, el alquileño, donde estaba alojado el mismo se hubiera encontrado más o menos en un estado de puto, de cuatro o cinco días de fallecimiento. Él estaba con una polera guinda, buscó el cornega y de acuerdo a la autopsia asfixia mecánica por desencunamiento. Data de la muerte de tres a cuatro o cinco días. Lo más sobresaliente es que se encuentra una carta en la cual no lo puedo creer que maté a mi esposa, a mi mejor amiga, a la madre de mi hijo. No sé por qué actué, así no estaba consciente. Es como que algo se hubiera perdido de mí. Estoy en shock, sin creer que fui yo. Nunca pude mirar a mi hijo. Por eso que hice. Espero que me perdone toda mi familia. Sin ella nada tiene sentido. Mi mundo se acabó. Para vivir sin ella. Solo quiero estar con ella a su lado, por favor, entiérreme al lado de ella. Cuiden a mi hijo. Amo a mi esposa y me voy. Ya nada tiene sentido. Pido perdón a todos, tanto a mi familia como a mis amigos. Ojalá me perdonen. Ya sí te amo. Esta es una carta póstuma que ha dejado el sujeto, ¿no? Creo que se va a hacer un estudio, ¿no? ¿Sabes? Un estudio de... de... Se está cayendo a pedazos el edificio de la brigada parlamentaria cruceña. Su vicepresidente, Rolando Cuellar, hoy expresó su indignación, su malestar. Dijo que no hay condiciones para trabajar en los ambientes de este edificio, razón por la cual va a solicitar a la Cámara de Diputados poder analizar, destinar un presupuesto, pero además va a buscar, dijo que la Alcaldía de Santa Cruz vaya a... ayudar para poner en condiciones este edificio que empieza a caerse. Miren, en estas condiciones estamos sesionando aquí en la brigada, atendiendo al pueblo cruceño. Se está cayendo en pedazos esta brigada. Hace minutos acaba de caer. mire el techo y realmente no hay condiciones. Esperemos que la Asamblea Legislativa, el presidente Freddy Mamani y la Alcaldía de una vez le den prioridad a esto porque imagínese, mire, se ha caído una desgracia con suerte porque no ha habido ni un peatón pero imagínese si se cae al otro lado. Yo creo que aquí en la Plaza Principal La Manzana uno hay mucho transeúnte donde puede caer encima de muchos ciudadanos y no queremos desgracia. No hay que esperar que pase a mayores esto y ya viene mucho tiempo pidiéndose. Exactamente. Hemos pedido ya hace meses y no es posible que están esperando parece que caiga encima de los diputados, de los senadores, de todo el equipo que trabajan con nosotros para recién tomar carta en el asunto. Esperemos a las autoridades, hacemos un llamado que de una vez atiendan la demanda que es la construcción nueva de esta brigada parlamentaria cruceña. Todo está deteriorado, ahorita más bien que no está lloviendo más porque más llueve adentro Cahuera, estamos con goteras, los chulupis parecen, los parlamentarios se pasean por todos lados, realmente necesita una nueva estructura y necesita también fumigación para desinfectar en esta pandemia del COVID-19. Bueno, vamos a temas internacionales. El presidente del Brasil, don Jair Bolsonaro, ha insinuado en las últimas horas que el COVID-19 ha sido un virus creado por los chinos para lanzar una guerra química en el mundo. Jair Bolsonaro cree que la pandemia es una guerra química de China. El presidente de Brasil insinuó el miércoles que el coronavirus pudo haber sido creado para favorecer al país asiático, donde se registró el brote inicial de COVID-19. Es un virus nuevo, nadie sabe si nació en un laboratorio o si nació porque algún ser humano ingirió un animal inadecuado, pero está ahí. Los militares saben que hay una guerra química, bacteriológica, radiológica. ¿Será que nos estamos enfrentando a una nueva guerra? ¿Qué país registró mayor crecimiento de su PIB? No se los voy a decir. No voy a decir para ustedes. Bolsonaro no mencionó explícitamente a China, pero el país asiático es el único miembro del G-20 que registró un crecimiento económico el año pasado de 2,3%. Uno de los hijos del mandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, había acusado a China en marzo de 2020 de ocultar informaciones sobre el virus, comparando la actitud de Pekín con la de la Unión Soviética cuando inicialmente encubrió la magnitud del desastre nuclear de Chernobyl en 1986. China, primer socio comercial de Brasil y gran inversor en el país sudamericano, exigió en ese entonces una disculpa. tras una visita a la ciudad china de Wuhan a inicios de este año, expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud consideraron extremadamente improbable la teoría según la cual el coronavirus podría haber escapado de un laboratorio. Va tomando cuerpo la propuesta de diferentes naciones, diferentes países de que se liberen las patentes en torno a las vacunas contra el COVID-19, claro, los laboratorios no están dando abasto para producir las suficientes vacunas para poder inmunizar al mundo en su conjunto. Estados Unidos ha expresado su intención de liberar las patentes, la Unión Europea lo propio, los líderes mundiales están reunidos para tomar decisiones en las próximas horas. Apoyo de líderes mundiales a la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La Unión Europea aceptó el jueves debatir sobre esta idea luego de que Estados Unidos anunciara que estaba a favor. El presidente de Francia Emmanuel Macron y el de Rusia Vladimir Putin también mostraron su apoyo a la medida. La Unión Europea también está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. El jefe de la Organización Mundial de la Salud celebró en Twitter una decisión que calificó como histórica. Por el momento las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses que en general se oponen a su eliminación porque según ellos esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones. Johnson y Johnson, Pfizer y Moderna no reaccionaron de inmediato al anuncio de Washington pero la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas dijo que era decepcionante porque estima que es una respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo. En tanto, el presidente de la Federación Estadounidense de Fabricantes Farmacéuticos advirtió que la decisión podría fomentar la proliferación de vacunas falsas. y de esta manera llegamos al final de nuestro servicio informativo le agradecemos por su amable y siempre gentil atención nos dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares La Federación de la Federación